Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo una nueva misión del capítulo 3 temporada 1 En esta misión lo que tenemos que hacer es colocar cámaras de vigilancia en una misma partida Ahora señales, vamos a colocar estas cámaras de vigilancia Pero antes chicos, os recuerdo que si no estéis suscritos al canal, que os suscribáis Que de esta forma ayudáis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y ahora gente, vamos a ver dónde colocar estas cámaras de vigilancia Bien chicos, tenemos que llegar a Monumento Monumental y colocar cámaras de vigilancia para la siguiente misión Para ello nos tenemos que bajar aquí abajo y como podemos ver, encontramos aquí cámaras para colocar Para vigilar y allí encontramos justamente otra al fondo Si colocamos esta de aquí chicos, una colocada Y la siguiente la tenemos que colocar allí Por cierto chicos, os recuerdo que pedimos el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma ayudéis y apoyáis muchísimo al canal Así que gente, ya sabéis, código sin sangre Y colocamos la segunda cámara y desafío completado Gente, como podéis ver Y subimos de nivel, ojo Estas cámaras se encuentran justamente aquí, vale Por si no lo he dicho chicos, se encuentra justamente una aquí y la otra aquí, vale Y Monumento pues será justamente esta de aquí chicos, vale Y desafío completado Nada más gente, si os ha gustado el vídeo, reventad ese botón de like Y suscribiros si no lo estáis Nada más gente, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós